Ocho de la mañana, treinta y dos minutos, bien, y para conversar sobre tema presupuestario para las empresas y para las personas, hemos invitado al economista Andrés Lizalde, experto, asesor tributario. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Wachito, buenos días a todos los oyentes. Bien, una vez ya confirmado oficialmente, y mediante el decreto presidencial 198 del 15 de marzo, que el 1 de abril va a entrar en vigencia la elevación del IVA del 12 al 15%. ¿Cuál es tu posición, primero, Andrés, como asesor tributario, respecto a los argumentos a favor que ha presentado el gobierno para este incremento y en contra de un sector de contribuyentes? Bueno, efectivamente, a partir del 1 de abril del 2024, el IVA, la tarifa general del IVA, será del 15%. Esto se deriva de la ley para enfrentar el conflicto armado. Esta ley, bueno, su origen determinaba una tarifa del 12 al 15%. Eso era lo que el Ejecutivo envió a priori, una tarifa que se incrementaba del 12% al 15%. La Asamblea también conformó unas contribuciones, las contribuciones a las utilidades de las sociedades, que están exoneradas las micro y las pequeñas empresas, y para la banca. Y al final también se incrementó el IVA, el ISD, del 3.5 al 5%. Esta ley para enfrentar el conflicto armado, se prevé recaudar 1.800 millones, unos 1.100 millones del IVA, de lo que pase del 12% al 15%, unos 1.100 millones. Se prevé recaudar 325 millones por la contribución para las sociedades, por las utilidades del 2022. La banca tendrá que aportar alrededor de unos 150 millones, y el incremento del ISD fluctúa entre los 250 millones, el incremento de 3.5 a 5%. Pero también la ley del conflicto armado dispone que los materiales de construcción bajan de su tarifa general del 12% al 5%. Ahí también hay algo que se desprende del presupuesto, que son alrededor de 300 millones. Por eso es que, en líneas generales, esta ley pretende recaudar unos 1.800 millones para el año 2024. De acuerdo. Ahora, yo creo que hay algo que aclarar. Dos temas que quisiera aclarar antes de continuar, Andrés. Primero, ¿era necesario que el presidente firme un decreto ejecutivo para implementar el IVA a partir del 1 de abril, si ya la ley fue aprobada con el allanamiento tácito, y debe ser publicada en el registro oficial? Claro, pero la ley establecía que la tarifa era del 13%. Y le da la facultad al presidente de poder incrementar hasta el 15% cuando exista un impacto favorable del Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, él, mediante decreto, dispone que para todo el 2024 la tarifa es del 15%. Ya comienza con el 15% como él originalmente había solicitado o propuesto. Se puede leer que si no cambia nada, para el 1 de abril del 2025 sería 3%. Entonces, ¿no hace falta un decreto presidencial para poner en vigencia, por ejemplo, el impuesto a la salida y dice que también se cobra mensualmente? ¿Y eso automáticamente desde cuándo? Porque ahí hubo un problema con la aduana que decía que tenía que hacérselo desde marzo inmediatamente. ¿No? ¿O sí? El Código Tributario establece la vigencia de la aplicación de los tributos y establece que cuando la periodicidad de los tributos es menor a un año, entra en vigencia el siguiente mes. Por lo tanto, el ISD y el impuesto al valor agregado, como su publicación se da en marzo del 2024, su aplicación plena entra el 1 de abril del 2024. Y el ISD, entonces, a partir del 1 de abril... A partir del 1 de abril... ...la cualquier pago al exterior... Bueno, ahí está, hay unas excepciones ya con otros detalles. Ahora, dentro de lo que son las aclaraciones previas, que para continuar la entrevista, Andrés, he revisado más temprano el informe o la opinión de la Cámara de Comercio Guayaquil. Efectivamente, en la proforma ellos han analizado que no se incrementa el gasto público en materia de seguridad. Más bien se lo reduce en el 2024 respecto al 2023. Aquí podría ser que quizás el presidente no incluyó un incremento en seguridad de los 1.300 millones de dólares que él espera invertir o gastar. ¿Por qué? Porque tampoco puso allí el incremento del IVA. ¿Será esta la explicación? Porque ¿cómo justificar que hay una ley que incrementa el IVA, decreto presidencial que incrementa el IVA, y se reduce más bien el gasto de seguridad, que era el motivo por el cual se lo elevaba? Bueno, la realidad es que el gobierno actual coge el presupuesto del Estado bastante negativo, ¿no? Bastante probable. La realidad, sí, hoy existe un problema del conflicto armado por el tema de la delincuencia, pero también es real que el presupuesto no estaba sano, ¿no? Creo que es necesario estos impactos fiscales que se vienen, creo que son necesarios para el presupuesto del Estado. Pero entonces no los incrementó, obvio, ahora lo va a tener que incrementar. Va a tener que revisar la proforma, entonces. Exactamente. Porque recién están vigentes. Ok. Porque la Asamblea la va supuestamente a revisar mañana y va a hacerle algunas recomendaciones, que es lo que máximo puede hacer el aparato legislativo. Saskia. Sí, con el alza del IVA, ¿no? Si bien ya lo hemos conversado, se estima tener recursos para el tema de la seguridad en el país, pero con todo lo que ha sucedido hasta el momento, ¿cree usted que se necesitará quizás ingresos adicionales aparte de esta alza del IVA? Bueno, se escucha que el Fondo Monetario plantea un crédito al Estado. El Fondo Monetario ve como positivo estos incrementos de impuestos, lo que podemos creer de que el gobierno irá a un préstamo, ¿no? Es lo que se puede leer entre las noticias, ¿no? O sea, al momento, con las decisiones que se han tomado, podría decir que nos han beneficiado en este caso como para tener, por ejemplo, del FMI un aporte. Claro que sí. O sea, a ver, como le comentaba hace un momento, el gobierno arranca con un presupuesto muy, muy, muy desfavorable. Los impuestos hacen que se mejore el presupuesto del Estado y un préstamo al exterior podría mejorarlo aún más. Yo considero que sería importante de que quede sana la macroeconomía del Estado y va de la mano un préstamo al exterior con recaudación local. Eso es poco para salir del bache del 2024. Ahora, yendo un poquito más ya puntualmente a nivel administrativo, financiero, de las empresas, y también, ¿por qué no?, del aspecto personal, ¿no? Si un empresario hoy día tiene un stock de materia prima, mercadería, que lo ha comprado con el 12% del IVA, tiene que esperar al 1 de abril para facturar con el 15%, porque el IVA es el impuesto progresivo. Pero, que de verdad es que algunas personas dicen, hoy tengo, ¿verdad?, con el IVA el 12%, y lo puedo mantener el 12%, están haciendo algunas hasta promoción hasta el día final de este mes. Pero también el tema del costo de reposición, ¿cómo se va a manejar allí alguien que hoy pagó el 12%, pero luego va a tener que vender con el 15% y además tiene que comprar pagando también el 15%, los insumos que va a seguir consumiendo en el mes de abril. Ese manejo contable, ¿cómo se lo debería hacer? Claro, ahí no tienen problema, en realidad, porque compraron con 12, supongamos compraran algo en 100, pagaron 12 de IVA, y ahora lo van a vender en 100. Con 15. Con 15. Por lo tanto... Ese 3% adicional... Perdón, no venderían con 100, venderían por 150, pues no se vende al mismo precio, ¿no? Se compra con 100, pagó 12 dólares de IVA, ahora va a vender, por ejemplo, a 200 dólares, tendría 30 dólares de IVA cobrado, que es el 15%. O sea, no habría problema. El comerciante no va a tener problema porque ahora va a cobrar más IVA de lo que pagó. Y ese diferencial es lo que se le paga al Servicio de Rentas Internas. Ahora, el problema está... Si es que se elimina el incremento a algún momento, porque eso decían que era temporal, que le iban a aprobar por 2, 3 años. Y ahí es cuando dicen que... El problema se va a dar ahora en el sector de la construcción. Ah, vamos a eso. Ejemplo. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque si yo vendo con 15... O sea, vendes hoy día con 12, o compras con 12, perdón, un material de construcción, ya. En líneas generales, no importa hablar de tarifas. Si el IVA que yo cobro es mayor al que pago, no tengo problema. Yo ese exceso de IVA cobrado se lo doy al Servicio de Rentas Internas. No tengo problema. El problema es cuando lo que yo cobro es menor a lo que pagué. Ahí el empresario se queda con un IVA pagado en exceso. Esa es la parte clave. Entonces, en el sector de la construcción se puede dar este problema a partir de abril. Porque el sector de lo que es materiales de construcción van a vender con el 5%. Claro, o sea, para ponerlo, vamos a poner, y voy a poner un ejemplo, se compró cualquier insumo, fierro cualquiera, y se pagó 12%. O 15, o 15, porque los importados serían 15. El material de construcción en venta local será 5. Bueno, puede ser 12 o 15. Puede ser 12 o 15. Pero luego, cuando yo venda, solo con el 5%. Exactamente. ¿Quién me reconoce la diferencia? Ya, ahí va a haber un problema. Ahí va a haber un problema porque el empresario se va a quedar con ese crédito tributario sin poderlo. Ah, le va a dar un crédito tributario. La norma actual, la norma actual contempla que lo puede compensar en 5 años. Pero, por números, no lo va a poder compensar nunca si siempre vende en 5 y compra en 5 y en 15. No lo va a poder compensar nunca. Nunca lo va a poder compensar. Por eso es que la Asamblea Nacional, juntamente con el Ejecutivo, tendrán que plantear una alternativa para este tipo de contribuyentes. Claro, te refieres que... ...que puedan devolverles o mandarlo al gasto. Claro, es decir, te refieres que no todo lo que compra un constructor es con el 5% en el futuro. Hay algunos rubros que son de 12, de 15%. El arquitecto, el servicio de construcción, por ejemplo, será 15. Pero no, esto se va a dar más que todo en una ferretería. En una ferretería. O la herramienta. Claro, por ejemplo. Pero la herramienta no será... Bueno, ahí va a ser difícil. Considerarla como material o insumo de construcción. O las fábricas que vendan materiales de construcción por ejemplo, cemento, varillas. Ellos van a vender con 5, pero van a importar con 15. O, en su defecto, por ejemplo, arriendan con 15. Todo el IVA que ellos paguen... Todo el costo operativo puede ser 15%. Y lo importado... Y cuando facturen... ...será con 5. No recuperan. Ahí sí van a tener un IVA no compensado. Clarísimo. Ese IVA no compensado... ¿Qué recomiendas como asesor tributario? Menos evadir impuestos, obviamente. Nunca, nunca se han dado la opción. Bueno, en este caso... Primero, hay que ver lo que se pronuncia la administración tributaria. ¿Por qué? Porque es inviable la compensación. La norma actual establece que se podrá compensar en 5 años. Pero es fácil determinar que no lo voy a poder compensar. Entonces, la norma tiene que ser reformada. Esta parte que estamos compensando tiene que tener una solución. Y la solución tiene que estar en ley. La ley tendrá que disponer que ese crédito que yo me quedo e iba pagado adicional, tendrá que, el SRI, reconocérmelo como gasto deducible o, en su efecto, devolvérmelo. Bien, yo creo que... Porque hay las dos opciones, pero tiene que estar en ley. Ahora, eso se lo podría... Exacto. Pero se lo podría hacer, quizás no en la ley tributaria, pero sí como una resolución presidencial. No, eso tiene que ir en ley. Ley, ley. Eso tiene que ir en ley. Entonces, por ejemplo, actualmente está la ley de turismo, podrían incluirlo, no sé... No, no, otra ley, porque creo que el turismo está parte de la... Bueno, eso tiene algunas reformas tributarias. Sí, sí, sí. Podrían incluirlo ahí, ¿no? Pero en el turismo ahí va a bajar en el... Sobre en el feriado. Sí. Bájala al 8%. Bueno, ese es otro... ¿Es solamente por feriados? Sí, para el feriado de Semana Santa vamos a tener un IVA del 8%. El 8%. Es decir que a partir de Semana Santa, a partir de abril, el ciudadano común va a vivir tarifas del 0%, del 8% en feriados, del 15% de manera común en los bienes y servicios, y el 5% en materiales de construcción. Vamos a tener algunas tarifas. Ahora, en el tema de servicios de alimentación, el otro día justo hacíamos hasta una broma con específicamente el Bolón, ¿no? Eso ha generado muchas dudas porque, por ejemplo, si bien el verde no va a tener un incremento del IVA... El 0%. Ajá. Si yo voy a un restaurante y me compro una tortilla de verde o un Bolón, sí voy a pagar el 15%. O sea, en los restaurantes, como comida ya preparada, sí va a haber el incremento. A ver, la tarifa 0% del IVA en bienes y en servicios da prioridad a la canasta base. Exacto. Por lo tanto, a los bienes alimenticios en su estado natural, lo que es el verde, como bien dices, la carne, el pollo, el lácteo, en su estado natural, ¿ya? Sin embargo, si ya voy a un restaurante, ya no tiene ese beneficio de la tarifa 0%, sino 15%. Por eso siempre se... el presidente, el gobierno como tal, siempre dijo que iba a ser un impacto. Sí va a haber impacto mínimo, pero sí va a haber impacto. O sea, es inevitable que para abril va a existir un incremento de precios de manera general. Entonces, ahí tendrá que ver la economía. Porque un impacto en el precio también determina que hay consumo. Si el precio no sube, quiere decir que no se está consumiendo. Bueno, en abril el precio... yo cuando yo... ahora estoy hablando del precio, estoy hablando del precio antes del IVA. Antes del IVA. Es decir, lo que te puede costar un bolón, 2 dólares más IVA, si me ocurre. Yo estoy hablando de los 2 dólares. Es innegable que a partir de abril el IVA va a subir. Por lo tanto, se van a carecer un 3% del IVA, se van a carecer estos productos. Ahora la pregunta es, ¿el precio también va a subir? Porque a ellos también les va a subir ciertos costos. Es probable. Es probable. Pero eso tendrá que verse con los días. Al mes podremos... ¿Cómo se estructura la economía? Porque aparte, estas contribuciones que habíamos comentado, una parte va para las sociedades y otra parte va para la banca. Eso también genera un impacto en el presupuesto de estos contribuyentes, bien sea de las sociedades y de la banca. Hoy la banca se escucha que va a restringir los préstamos o que tiene que subir la tasa. Y para la contribución de las sociedades, pues para ellos también es un gasto contable para la empresa, porque aparte estas dos contribuciones son no deducibles para los contribuyentes. Lo que va a generar es que tengan que las empresas y la banca tratar de cargar ese peso impositivo al ciudadano. Es que en la práctica es lo que va a pasar siempre, y esto yo lo tengo para otra pregunta al final. El ciudadano debe ser consciente que lastimosamente todo este tipo de impuestos lo termina pagando el último consumidor, que es el que finalmente compra el producto. Técnicamente, en la parte tributaria hay algo que se llama los impuestos directos e indirectos. El IVA es un impuesto indirecto en la técnica, porque yo puedo venderte un producto y yo, si bien es cierto, yo tengo que pagar el IVA, el SRI, pero yo te lo cobro. O sea, yo te lo traslado a ti, como una tercera persona. La renta no se lo cataloga en la parte técnica como un impuesto indirecto, se lo cataloga como un impuesto directo, porque soy yo el que lo pago. Claro, yo recibo ingreso y sobre ese ingreso tributo. No, yo técnicamente, hablando de la parte tributaria, yo no lo puedo trasladar a un tercero. Sin embargo, ya en la parte financiera, yo lo traslado vía precio, porque si yo estoy pagando mucho dinero de la renta, necesito subirte un poco el precio porque quiero ganar un poco más. Entonces, al final del día, ya en la parte real, siempre va a haber un impacto al consumidor, que es el que se ve afectado. Estamos conversando con la economista Andrés Elizalde, asesor tributario, justamente para que usted, amigo, y amiga que nos escucha, ya sea que sea empleado en relación de dependencia, o también como empresario, pequeño, mediano y grande empresario, debe conocer estos detalles. Quisiera aquí profundizar un poco sobre el tema del pago adicional o especial que van a hacer los empresarios. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, así se llama, ¿no? La crisis social y económica. O sea, incluye un 3,25% de pago para las empresas. En el artículo 5. Y en el artículo 7 dice, plazos para declaración y pago. Lo voy a leerte actualmente. Serán cumplidos por una única vez en los plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, los cuales no podrán ser posteriores al 31 de marzo de 2024 y 2025. Es decir, pregunto, ya este 2024, el 31 de marzo, se va a pagar 3,25% por parte de los empresarios, que el 50%, como es este tema, pero ya desde ahora mismo. A ver, eso es importante porque, como les comentaba, el Ejecutivo envía en la ley solamente el incremento del IVA. Es lo único que envió. Eso fue lo que envió. Eso fue lo que envió. Pero le dice, fue por lana y no salió trasguilado. Se dio que le dieron más lana. O sea, él esperaba ahí 1.200 millones por todo el año 2024 en IVA, nada más. Pero la Asamblea creó las contribuciones, subió el ISD y por eso ahora hablamos de unos 1.800 millones en recaudación. Esta contribución para las sociedades, a priori, también se hablaba de utilidades extraordinarias para las sociedades. Entonces, por ahí también los contribuyentes están un poco confundidos porque tienen en la mente que es una contribución a utilidades extraordinarias. Y no, no quedó así. Al final, es simple. Si usted hoy no es micro ni pequeña, es decir, sus ventas superan el millón de dólares, es decir, sus ingresos superan el millón de dólares, usted es una empresa mediana o una gran empresa, usted tendrá que coger el formulario de impuesto a la renta del año 2022, coger la utilidad grabable de ese año y pagar el 3.25. Por lo tanto, si la utilidad grabable en el 2022 fue de 100.000 dólares, hoy le toca pagar 3.250. ¿Hasta cuánto? Hasta el 31 de marzo. De 2024. El 31 de marzo del 2024. Y ese mismo valor se replica para el 31 de marzo. Pregunto ahí, solo de paso. ¿Qué tal si alguien no nos está escuchando, no está enterado, es un empresario, ha ganado más de la base impositiva y no paga el 31 de marzo, este adicional? Lo que va a pasar es que en abril la administración tributaria lo va a notificar. Igual que fuera una evasión de otro impuesto. Claro, y lo va a notificar y le va a decir que paga con multas de interés. Vamos al tema de los bancos, o los sujetos pasivos en este caso. Artículo 11, solo para que quede claro. Serán sujetos pasivos de esta contribución los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Residentes fiscales ecuatorianos, así como las sucursales de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, etc. Entonces, aquí se va a grabar el grupo 1, utilidades inferiores a 5 millones, 5%, y así sucesivamente hasta el grupo 5, superiores a 100 millones, va a pagar el 25%. Y también acá, en el artículo 15, dice plazos para la declaración de pago. La declaración y el pago de la contribución serán cumplidos por una única vez en los plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución, los cuales no podrán ser subposteriores, al 31 de mayo de 2024. Ese es malo. Igual. Es decir, las entidades financieras que están incluidas como sujetos pasivos tendrán que pagar este tributo el 31 de mayo de 2024. Así es. En este caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué las sociedades al 31 de marzo? Porque la declaración de impuesto a la renta se presenta en abril. Entonces, las sociedades no necesitan el impuesto a la renta del 2023, porque la base con la que se paga la contribución de sociedades es del 2022, declaración que ya está presentada. Por lo tanto, lo pueden hacer este mes, sin ningún tipo de impedimento por mi presentación de la declaración. ¿Por qué la banca pasa a mayo? Porque la banca sí va a trabajar con la utilidad del 2023. Y esa utilidad del 2023 se va a ver reflejada en el impuesto a la renta que presenten en abril. Entonces, presentan en abril y en mayo tienen que pagar la contribución, que como bien lo comentabas, va a ir en función de la utilidad que tengan, ¿no? O sea, estamos hablando de que utilidades entre 5 a 10 millones van a pagar un 10% adicional. Claro. Bancos que pasen los 100 millones pagarán un 25% adicional. Ahora, ya hemos hablado del impuesto a la salida de... Pero podría llevar a que estén pagando un 50% de impuesto a la renta, ¿no? Claro, claro, claro. No, es duro, es duro. Pero, en todo caso, eso fue imposición, voy a ponerlo así, de la Asamblea Nacional, ¿no? Así. El presidente Daniel Novoa no lo buscó. Y, como digo, fue por lana y le dijeron, te doy la lana, pero te doy más lana. O sea, tradicionalmente lo que hacen cuando alguien va a solicitar algo es que le reducen lo que ha pedido. Claro. Pero aquí, en este caso, le dieron más de lo que había solicitado. Pues la primera contribución, como le comentaba al inicio, 325 millones se espera por las sociedades. Ajá. Eso... Pero es dinero que va a salir del mercado, de la masa circulante. Y vamos a ver, ojalá, decía más temprano Andrés, anunciando que ibas a llegar, que todo esto sirva para algún día salir de los problemas estructurales. Yo creo que hay que complementar este tipo de comentarios con el sacrificio que estamos haciendo y vamos a hacer. Pero para que ojalá no haya más despilfarro en el futuro, en el presupuesto, obras inconclusas, obras mal hechas, que es lo que se hizo en el pasado y que ahora estamos pagándole la facturada. Esperemos que con el incremento del IVA ya no se dé estas imposiciones de contribuciones cada año. Desde el terremoto de Manta... Contribuciones adicionales. Sí, desde el terremoto de Manta, casi todos los años hemos tenido contribuciones. Sí, no hay seguridad. Entonces hay que ser sinceros. Eso lo dejo para el final también. Hay que ser sinceros. O sea, si en realidad el dinero no está alcanzando, pues entonces hay que subir el impuesto. Sí. O, en su efecto, pues tratar de cobrar a los contribuyentes que no están pagando. Pero todos los gobiernos, todos los gobiernos desde el terremoto de Manta han creado una contribución. De acuerdo. Ese punto es importante. Sincerar las cifras y ver lo que realmente se necesitará caudar. Esperemos que con este tema del IVA, donde ya se espera unos 1.200 millones al año promedio, ¿no? Ya no existan las contribuciones que también afectan al empresario, ¿no? Pero ahora sale publicada esta norma y las sociedades tienen que pagarlo hasta el 31 de marzo. Es clave, sí. Ahora, vamos un poquito a desglosar el tema. Sí, solamente... Dale. Las contribuciones no tienen facilidad de pago. Ah, sí. O sea, no se las puede negociar ni en plazos ni... No hay plazo, no se puede diferir, no hay prórroga. No se lo puede financiar. Y tampoco es gasto deducible. Es decir... Exacto. Buena aclaración. Ese punto es importante. Bien, Andrés. Vamos al ISD, que esto también me interesa inclusive a título personal, ¿no? Cuando uno compra algo en el exterior tiene que pagar un porcentaje, que era el 5% y ya se iba reduciendo en la época de ayer molazo. Porque esto atenta en contra de la inversión. Es un asunto de política económica. Pero vamos a la política tributaria. Ese 5% que ahora regresaría a tener vigencia es para transferencias al exterior a través de medios bancarios. Traslado de divisas por puertos, aeropuertos o pasos fronterizos. Por ejemplo, un viajero que va a sacar X cantidad de plata, tiene que pagar el 5%, ¿no? O envíos de divisas a través de empresas de courier, que quede claro. Pero también hay exenciones, es decir, en este sentido dice, se mantiene en vigencia la exención del cobro de 3 salarios básicos en traslado fuera del país. 3 salarios básicos en transferencia de divisas por año, por pago al exterior, mediante tarjeta de crédito, entre otras, prevista en el artículo 159 de la ley reformatoria para la equidad tributaria en Ecuador. ¿Qué incluye aquí ese artículo? A ver, ¿qué exoneraciones? A ver, para aparte, seamos claros. Hasta el 31 de marzo del 2024, la tarifa va a ser del 3.5. A partir del 1 de abril del 2024, la tarifa va a ser del 5%. El contribuyente, los oyentes tienen que saber que hay exoneraciones. Es decir, existen transacciones que tienen cierto límite de exoneración donde no paga el contribuyente. Por ejemplo, si yo salgo del país, vía aeropuerto, puerto, terrestre, yo tengo 3 salarios. 1.380 dólares. 1.380, ¿ya? Hasta ahí, sin pagar impuestos. Es decir, puedo sacar efectivo por esa cantidad sin pagar impuestos. Lo que excede, lo que excede, tendrá que pagar el 5%. Ahora, si un adulto, porque estos 3 salarios es por adulto, va con su cónyuge, el cónyuge adulto también tiene 3 salarios. Pero individual, no suma. No, suma. O sea, va como familia. O sea, cada uno tiene... Ahí habrían 6 salarios. Por eso, por eso. Es decir, el esposo declara y dice, yo llevo 1.380. La esposa 1.380. No paga. No paga. Y cada hijo menor de edad tiene un salario básico. El hijo menor de edad. Ajá. Y el mayor de edad es como un adulto con 1.380. Exactamente. Exactamente. Eso cuando salimos del país, vía aeropuerto. Ahora, si son giros al exterior, tenemos cada 15 días una exoneración de 3 salarios también. Cada 15 días. O sea, del 1 de abril al 15 tenemos... Pero depende del rubro. No, no. Por ejemplo, para educación. No, de manera general. De manera general es taxoneral. Ah, también está exonerado. De manera general es taxoneral. Ok. De manera general. Vamos a poner el caso. Si yo compro unos libros y me cuestan 200 dólares, ¿no me van a cargar el pago a través de tarjeta? Si lo hace transferencia... Estoy por transferencia. Ah, por transferencia. Estoy por transferencia. ¿Y tarjeta de crédito? Ya, ya voy para allá. Entonces, por transferencia existe una exoneración de 3 salarios cada 15 días. Entonces, la primera quincena de abril, 3 salarios. La segunda quincena, 3 salarios. En lo que corresponde a tarjeta de crédito, vamos ahora con tarjeta de crédito, ahí cada contribuyente tiene 5 mil dólares de exoneración. ¿Hasta 5 mil? Hasta 5 mil. ¿Por qué periodo? Es anual. ¿Anual? Sí, no por tarjeta, por contribuyente. Ok. Entonces, aquí hay un problema operativo acá y de una vez aprovecho para comentarles. Si Andrés Elizalde tiene 3 tarjetas de crédito, ¿verdad? Y consumo 4 mil en cada una, cada banco, ¿verdad? No me va a retener nada porque no excedí los 5 mil. ¿Anual? Anual, no excedí. Yo no excedí. ¿Ya? Entonces, el banco no sabe cuánto consumí en la otra tarjeta de crédito. No lo sabe. Entonces, no me va a retener. Yo, como contribuyente, debería hacer una declaración y pagar por el exceso. Ya, es decir, que debe sumar los 12 mil. Restar los 5 mil y pagar el exceso. Ajá. Sí. Ahora, si solo tengo una tarjeta de crédito, si solo tengo una, pues la banca ya me tuvo que haber hecho la retención. Ya, entonces, pasa a ser responsabilidad del ciudadano si es que ha excedido los 5 mil. Igualmente, me imagino, la SRI puede observarlo cuando consolide las transferencias. Claro, el contribuyente tendría que consolidarlo. El SRI sabe enviar notificaciones diciendo, Andrés Elizal, usted ha consumido 15 mil dólares en el exterior. Pague la referencia. Pague la referencia, sí. Eso no pasa cuando es solo una tarjeta, ¿no? Pero yo le digo, si compras, me decía, si compras un libro en el exterior con tarjeta de crédito, pues hasta que te consumas el cupo de los 5 mil, estarás exento del SRI. De ahí, las siguientes operaciones graban el 5%. Saski, ¿alguna inquietud? ¿Qué conviene más? ¿La transparencia? ¿Qué conviene más? El próximo viaje, a ver. ¿Transferencia, entonces, o no? Bueno, va a depender de la operación y también del proveedor si te acepta el pago, ¿no? Porque muchas veces compras en línea y tienes que pagar con tarjeta de crédito. ¿Con los aparatos tecnológicos, por ejemplo, corre lo mismo? Sí, igual, no hay problema. Ahora, es importante en este impuesto la salida de divisas porque los importadores que traigan bienes de capital o materias primas, que esos productos estén en un listado que emite el Comité de Política Tributaria, ellos tienen derecho a ese valor pagado, pedirlo en devolución o utilizarlo como pago de impuesto a la renta. Por lo tanto, digamos que a estos importadores les afecta el flujo, pero al final del día recuperan ese ISD pagado. Entonces, el ISD tiene esa... Andrés, una última inquietud antes de preguntarte lo que quisieras tú agregarle a esta entrevista. Voy a hablar de lo que es la Constitución y la seguridad jurídica y la seguridad tributaria en el Ecuador. En el artículo 300 está claramente prohibido que un impuesto sea retroactivo. Es claro que en este caso sí va a ser retroactivo. Y segundo, en el artículo 301 dice que sólo el Ejecutivo puede crear impuestos y no la Asamblea. Ahora lo creó la Asamblea y por allanamiento tácito el presidente recibió estos adicionales. Entonces, aquí hay dos, yo creo, efectos como una espada de doble filo, ¿verdad? Por un lado, esto mejoraría o bajaría el riesgo país. ¿Por qué? Porque dice el gobierno va a tener más dinero, puede financiar el presupuesto, no va a haber tanto déficit. Pero por otro lado, el inversionista dice yo no quiero ir a un país en donde no se respeta la Constitución. De un día a otro se incrementa los beneficios o los atributos adicionales, como lo acabamos de decir, que el terremoto de allá de Manaví y Esmeralda. Todos los años hay una contribución especial. Todos los años ha habido contribución. ¿Cómo ven los inversionistas que asesoras, y aquí con sinceridad, Andrés, este tipo de situaciones? ¿Cómo ven los contribuyentes? Y eso tiene un costo. El empresario, de manera general, lo toma de manera positiva. Ok, está bien, yo lo voy a pagar. Pero sí se percibe como que, pero ya. O sea, ya... O sea, que sea el último. Y a partir de la fecha que el Estado me dé la protección. Y que no tenga que cobrármela a mí. Espero que en el 25 ya no me vuelvas a poner otra contribución. O ya no me vengas a decir que el ISD va a subir. O que la renta va a subir. Entonces, yo sí considero desde que, desde la ley de equidad tributaria por el año 2007, las reformas tributarias han sido un mecanismo para que los gobiernos puedan financiarse. Y está bien, pero de todas maneras, yo sí creo que debería haber una... Sin cerrar las cifras y decir, ok, no puedo bajar. Porque, como siempre lo he comentado en las entrevistas, no opino de los gobiernos, ni hago comentarios políticos. No es de mi agrado, en realidad. No quisiera meterme en esos temas. Pero, si la realidad era que el presupuesto del Estado no estaba bien. Estaba quedando sin dinero. O sea, no estaba bien desde el año 2008, 2009 en adelante, que se cambió la regla. Pero, hablemos del periodo anterior. ¿Por qué bajaron el ISD, por ejemplo? O sea, Guillermo Lazo. Sí, ¿por qué lo bajó? Para incentivar la inversión. Para que, es como cuando uno va al cine gratis, y a la salida te cobran la entrada. Está bien, yo no quiero entrar en ese debate político. Claro. Ajá, no, no, usted. Pero el ciudadano piensa así, ¿verdad? Sí, sí, pero de pronto me la vuelves a subir porque ya no hay plata. Entonces... Claro, mira, o sea, dijeron, vamos a pagar esto para no pagar la vacuna y no pagar el secuestro. Pero eso no es el Estado en el fondo. No, no, o sea, la realidad es que no hay dinero. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se necesita dinero, se necesita fondos. Necesita el Ejecutivo financiarse con impuestos locales y de pronto también pedir un préstamo en el exterior. Esa es la realidad. Eso es la urgencia de hoy. Pero yo lo que creo es que sería relevante de que exista este impacto fiscal y ya no más. Eso es lo que creería. Pero no es lo que será. La realidad no nos dice eso. Cada año se va cambiando, o lo subo, o lo bajo, o lo vuelvo a bajar para, no sé. Es más, mira, te digo una apreciación. Y obvio que no es política, es política económica, que es otra cosa. El caso es que el gobierno muy difícilmente va a tomar medidas macros, estructurales, porque inclusive viene un año electoral, y esto lo están mirando desde afuera los inversionistas, ¿no? Y esto están sopesándolo, ¿qué va a hacer Daniel Novoa en ese sentido? ¿Qué recomendarías, está diciéndolo como ciudadano, que ya no se toque más el tema tributario, que se lo des ahí? Pero sabemos que esto no va a ser así posible en el futuro. ¿Qué recomiendas a los inversionistas, a los empresarios que nos están escuchando, y a la ama de casa, que es la que crea la verdadera economía? Bueno, en este caso, creo que con base a la ley de eficiencia económica, sí se plantearon algunos beneficios tributarios. Eso sí me parece bastante importante revelarlo. Para este 2024, las empresas que generen empleo tendrán una rebaja en su impuesto a la renta. Por lo tanto, si bien es cierto, por un lado, hay un impacto de mayor recaudación, lo que le toca a las empresas hoy en día es ver los beneficios que otorga la norma, bien sea la ley de turismo, la ley de eficiencia económica, la ley de competitividad energética, para poder reducir su carga fiscal. Hoy, en este año 2024, tenemos beneficios por contratación de mujeres, contratación de empleados con discapacidad, tenemos beneficios por contratación de empleo joven, el sector de la construcción y de agricultura tiene beneficios por contratación de empleo, y contratar a personas que paguen pensiones de alimentos también me genera un beneficio. Por lo tanto, este año 2024, las empresas deberían apostar a ese rubro, a generar empleo, y con ello reducir su impacto en el impuesto a la renta. Estos beneficios, haciendo una comparación, yo podría decir que si contratar mujeres, gracias a la ley violeta, me genera un ahorro adicional de un 140% del sueldo de la mujer, eso, en líneas generales, es como que el Estado me pague tres meses de sueldo. O sea, va el costo-beneficio, deben auscultarlo los empresarios, y le recomiendas hacer eso. Esto tenemos en el sector turístico una exoneración por ciento. Y además, indirectamente, ayudaría a reactivar la economía. No quiero mezclarlo con la consulta, pero ahí hay una pregunta sobre la contratación a plazo fijo y por horas, que también contribuiría a que el empresario tome la decisión. Claro, entonces, ese punto es importante. Hoy tenemos un impacto, ya se ha dado, entonces, no hay que llorar sobre la leche derramada, lo que hay que hacer es, hay que ver los beneficios que hoy otorga la norma. Entre eso tenemos los beneficios por contratación de empleados, la ley de turismo también establece que todos los que estén en este sector tienen una exoneración por las nuevas inversiones. Claro, y en definitiva... Por allá hay que ir, hay que trabajar en ver los beneficios. Muchos empresarios extranjeros se admiran de los empresarios ecuatorianos, que a pesar de toda esta irregularidad e incertidumbres, dan resultados y seguimos creyendo en el Ecuador. Así que, un desafío más, yo creo que no nos va a molestar, sino trabajar, trabajar, trabajar. Gracias, Andrés. Gracias a usted y a Washington. Y a Saskia. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a la pausa comercial.